En la palma de nuestra mano, con este lema, nace en Segovia una iniciativa solidaria que quiere apoyar a los empresarios de la palma afectados por la adopción del volcán Cumbre Vieja. El segoviano Jorge Peña, que trabaja a caballo entre Segovia y Fuerteventura, ha lanzado una primera acción de venta de camisetas con las que quiere recaudar 8.000 euros, pero después vendrá un proyecto más amplio con varias empresas implicadas que quiere volver a mostrar lo solidaria que es Segovia cuando se necesita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y hoy baja el número de positivos por COVID registrados en las últimas 24 horas, pero hay malas noticias en el hospital. En las últimas 24 horas se ha registrado un nuevo fallecimiento por coronavirus en el hospital de Segovia, el primero desde el 30 de agosto. La incidencia acumulada en 14 días vuelve a subir en la provincia de 50 casos por 100.000 habitantes. Los alcaldes de Coca, Navas de Oro, Bernardo, Santiuste y Nado de la Asunción exigen que se mantenga la dotación de dos médicos para el centro de guardia de Nava y piden una nueva reunión con la gerencia de asistencia sanitaria. Próximo viernes se celebra pleno en el ayuntamiento de Segovia. Entre los puntos que figuran en el orden del día, los precios que regirán en el aparcamiento de Ezequiel González. También se definirán los festivos locales para 2022. En octubre se comenzará a trabajar en el plan territorial de fomento industrial de Segovia. Se centrará en la zona este de la provincia. Y en deporte, Segozala supera la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Tras ganar por 4 a 2 al Alcorcón en una noche mágica en la que estuvieron apoyados por cerca de 300 espectadores. En la siguiente ronda se enfrentará a un equipo de segunda división. Y 36 clubes deportivos de la provincia se repartirán los 90.000 euros de las ayudas convocadas por la Diputación. Las subvenciones oscilan entre los 500 y los 6.000 euros. El empresario segoviano Jorge Miguel Peña, uno de los artífices del batallón de costura, inicia un nuevo proyecto solidario, ahora para ayudar a los empresarios de La Palma, afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja. De momento, en colaboración con el cabildo de Fuerteventura, ha iniciado una venta de camisetas que es solo el principio de un proyecto más ambicioso. En estas cajas estaban las primeras 400 camisetas que viajaron de Segovia a Fuerteventura, donde también trabaja el segoviano Jorge Miguel Peña. En una primera acción se venderán mil para apoyar a los empresarios de La Palma. Pero también se han perdido muchas empresas, muchos negocios y sobre todo muchos terrenos que en La Palma se planta plátano, hay ganadería, es decir, que casi el 30% de la isla vive de eso. Es un diseño de audacia comunicación que también se suma a este proyecto, que será más amplio y ambicioso para canalizar ayuda desde Segovia a la isla bonita. Lo que pretendemos es que sea algo visible para los demás, es decir, que cuando la gente done cinco euros, diez euros, cincuenta, lo que pueda, diga, bueno, va para algo en concreto y algo que va a quedar para los palmeros. Otra parte es, estamos llenando un contenedor con mascarillas, pañales, bueno, de empresas que están empezando a colaborar con el proyecto de Segovia. El lema de la iniciativa, en la palma de nuestra mano. El drama que están viviendo, que tú no te puedas hacer la casa en el mismo sitio donde la tenías, que no puedas trabajar tu tierra, que no puedas tener tu ganado allí. Jorge Peña no quiere desvelar más de un proyecto solidario que implica a más empresas segovianas y que se presentará la próxima semana. ¿Qué ha pasado hoy en Segovia? ¿Qué va a pasar mañana en Segovia? ¿Qué está pasando ahora mismo en Segovia? El diasegovia.es El problema de la reorganización sanitaria en la provincia continúa ilustrándose con ejemplos concretos. Desde la zona básica de salud de Nava de la Asunción, varios alcaldes socialistas denuncian los parches que a su juicio está poniendo la Junta para cubrir las carencias reales de la sanidad rural. Los alcaldes socialistas de Coca, Navas de Oro, Bernardo, Santiuste y Nava de la Asunción exigen a la Junta que se mantenga la dotación de dos médicos de guardia del centro de salud de Nava al tiempo que piden que se deje de mentir a los vecinos. No cuentan que el subcentro de Santa María se va a abrir a costa de quitar uno de los dos médicos de guardia que hay en Nava. Por ello, no vamos a permitir que se supriman ninguno de los dos médicos en el centro de salud de Nava de la Asunción y que tampoco se cierre el subcentro de Santa María. La zona básica de salud de Nava queda condenada, según los socialistas, con esta reorganización a no contar con la cobertura sanitaria adecuada. Desde el Partido Socialista aseguran también que son muchos los alcaldes del Partido Popular que están en contra de esta programada reforma. Porque sus propios alcaldes les están diciendo al gobierno de la Junta de Castilla y León, al director de atención primaria, al gerente provincial de salud, les están diciendo, no conocéis la realidad de nuestros pueblos. Y por eso los dirigentes del Partido Popular les están intentando acallar en un acto de fe. Por ello, exigen que se convoque una nueva reunión con todos los alcaldes de todos los pueblos afectados y no como en la reunión de la pasada semana con gerencia de atención primaria, a la que solo convocaron a seis de ellos. Durante este 2021, Autismo Segovia ha incrementado en un 40% el número de personas con trastorno del espectro autista a las que atienden. Con la pandemia han sido más los diagnósticos y también las necesidades de los usuarios. Por ello, la entidad busca más espacio para sus terapias y además ha puesto en marcha un curso para formar asistentes personales para las personas con TEA. En tareas tan cotidianas como ir a clase, al médico o al cine, las personas con trastorno del espectro autista necesitan el apoyo de un asistente personal para ganar en independencia. El asistente lo que hace es acompañarle y ayudarle a hacer todo eso que a priori a ellos les resulta complicado. Alguien que sepa cubrir las necesidades específicas de las personas que están dentro del trastorno del espectro del autismo. Una figura cada vez más demandada teniendo en cuenta que en el último año Autismo Segovia ha incrementado en un 40% sus usuarios y que la entidad solo tiene dos asistentes personales. Por eso han puesto en marcha un curso para formar a estos profesionales y crear su propia bolsa de empleo. Se les va a explicar qué es el trastorno del espectro del autismo y cómo trabajar todo lo que tengan que trabajar con ellos desde el punto de vista psicológico, cuándo tienen lenguaje, cuándo no tienen lenguaje, la manera de comunicar. En principio siempre es bueno que haya una formación. Una formación a lo mejor el grado de FP, de dependencia, sería un buen punto de partida. Pero realmente está abierto a cualquier persona que tenga la inquietud de trabajar con personas con discapacidad porque también para trabajar con ellas hay que tener una sensibilidad especial. Comenzará este mismo sábado y cuenta con 30 plazas, de las que aún quedan por cubrir 15. Una persona ha fallecido en el hospital por COVID en las últimas horas después de casi un mes sin registrarse fallecimientos por esta causa. Actualmente en el hospital hay un paciente COVID en planta y tres en la unidad de cuidados intensivos. Baja el número de positivos notificados en las últimas 24 horas. Son tres los nuevos casos en la provincia, 10 menos que ayer. También bajan los brotes activos a 10, uno menos que ayer, con 50 casos en estudio. Ayer eran 52. Aún así, desde ayer nuestra provincia se encuentra en riesgo medio al superar otra vez los 50 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Segovia Empleo, el portal de empleo de la Fundación Caja Rural, cuenta con una web renovada, más intuitiva, con más opciones de búsqueda y nueva imagen. La plataforma busca ser el lugar de referencia de búsqueda de trabajo en la provincia. Nuevo diseño, búsquedas más personalizadas y apartados más visibles, como el de cursos de formación, últimas noticias o el de empresas comprometidas con el portal. Así es la nueva web de Segovia Empleo, el portal de empleo de la Fundación Caja Rural. Esta iniciativa de Segovia Empleo nació en un momento de crisis, si os acordáis. En aquel momento había muchas personas que necesitaban, que eran demandantes de trabajo. Y se nos ocurrió que la mejor manera de ayudar a nuestros socios y clientes, y a los no clientes, a todas las personas de Segovia, a encontrar trabajo era crear un foro, crear un medio por el cual uniéramos a las empresas y a los demandantes de empleo. Hasta hoy, 454 empresas segovianas han publicado alguna oferta en esta plataforma, que cuenta con más de 5.400 candidatos que buscan empleo en la provincia. Tenemos más de 7.400 visitas mensuales a la web, lo que supone más de 300 visitas diarias. El 32% de los candidatos que están apuntados al portal son hombres y el 68% mujeres. El objetivo es que el talento de Segovia se quede en Segovia. Por eso, esta web lleva desde 2017, poniendo en contacto la oferta y la demanda de empleo a nivel local. Yo creo que ya el que busca trabajo en Segovia, porque nos gusta mucho Segovia y nos gusta trabajar aquí, utiliza como portal de referencia Segovia Empleo. Ahora, tanto empresas como candidatos podrán contar con un perfil propio donde consultar ofertas, publicarlas y hasta hacer un currículum. De momento, el portal no tiene aplicación móvil, pero sí cuenta con una versión web para smartphones. Octubre será el mes en el que se comience a trabajar en el Plan Territorial de Fomento Industrial de Segovia. Su inicio se retrasa unos meses al comienzo de este otoño. Se centrará en la zona este. La Junta, ha asegurado esta mañana la consejera de Empleo, pondrá una alfombra roja a las industrias interesadas en instalarse aquí. Octubre será el mes en que sindicatos, patronal, empresarios y administraciones se pongan a trabajar con la Junta en el Plan de Fomento Industrial. Segovia será la segunda provincia de la región en desarrollarlo. El retraso en el primero, en Medina del Campo, ha condicionado su inicio a este otoño. Sería muy beneficioso porque tenemos ejemplos en otras provincias que allí donde se ha instalado, se ha facilitado un Plan Territorial de Fomento, se ha instalado suelo industrial, automáticamente las industrias han venido a esa zona. Se centrará en la zona este de la provincia, aunque la intención es facilitar la reindustrialización de toda Segovia. Si bien una industria que va a invertir más de 30 millones y más de 100 trabajadores tiene un proyecto industrial prioritario, le evaluamos, lo declaramos desde la consejería, que en este caso depende de la de industria, que es la mía, y apoyamos también con financiación, con trámites. Los empresarios piden que se agilicen los trámites administrativos y exigen mejoras en el suministro de energía. Un lastre para las empresas que empiezan a recuperarse de los efectos de la pandemia, al que se suma en algunos sectores la falta de profesionales. Lo que no puede ser es que tengamos 145.000, 142.000 desempleados en Castilla y León y haya sectores que están buscando perfiles profesionales que no encuentran, a pesar de tener estos desempleados. Nosotros estamos intentando mejorar la intermediación del servicio público de empleo. Un mal que sufre especialmente la hostelería y eso, aunque solo en Segovia hay cerca de mil personas buscando empleo en este sector. Ana Carlota Amigo también ha hablado de la posible llegada a Segovia de una unidad militar. La consejera de Empleo ha mostrado su compromiso si fuera necesario, aunque recuerda que defensa es una competencia del gobierno al que pide una financiación real. Defensa es una cuestión del gobierno, pues que nos pida ayuda a una comunidad que no tenemos competencias en eso, sorprende un poco. Pero vamos, que si se necesita y tiene que dar facilidades, todas van a estar ahí. La Policía Nacional investiga a dos hombres que presuntamente ocuparon un edificio en la calle Antonio Machado de la capital. Es una de las viviendas en desuso que el ayuntamiento prevé demoler para mejorar la conexión de José Zorrilla. Noelia Duque. Sucedió el pasado 18 de septiembre. La policía local se personó en esta vivienda, el número 3 de la calle Antonio Machado, después de la llamada de un vecino. Los presuntos ocupas, dos personas, salieron del interior del edificio ante los agentes que fueron quienes se encargaron de sellar la entrada con un candado y una cadena. Dieron traslado al asunto a la Policía Nacional, que es competente en esta materia. Desde entonces no se ha vuelto a registrar ningún incidente, nos aseguran desde el consistorio segoviano, que continúa trabajando en la demolición, en el derribo de toda esta manzana de edificios para la futura conexión entre José Zorrilla y la Rotonda de Santo Tomás. Estaba pendiente del recurso a la expropiación forzosa que había presentado uno de los propietarios, un recurso que, según hemos conocido esta mañana, se ha retirado, lo que agiliza la futura demolición. El Pleno del Ayuntamiento de Segovia celebra este viernes la sesión ordinaria correspondiente al mes de septiembre. En el orden del día figura la aprobación de un estudio para determinar la mejor forma de gestión de la piscina cubierta José Carlos Casado. Los festivos locales de 2022, que serán los Días de San Pedro y San Frutos, la aprobación del Plan de Igualdad del Ayuntamiento y el establecimiento de los precios para el parking de la estación de autobuses. El Grupo Socialista presentará una moción sobre la gestión autonómica de los fondos Next Generation de la Unión Europea para pedir a la Junta que al menos el 15% se decidan con la participación de las entidades locales. Y en el Pleno de la Diputación, PP y Ciudadanos presentarán una moción en defensa de la sanidad. En ella, entre otras cosas, piden que el Gobierno Central realice una convocatoria extraordinaria de MIR, de Medicina Familiar y Comunitaria, y que impulse un acuerdo para redactar un plan nacional de especialistas. El portavoz popular ha expresado su deseo de consensuar esta propuesta con la que realiza el PSOE, que dice que se quiere atribuir en exclusiva la defensa de la sanidad rural cuando él no predica con el ejemplo allí donde tiene competencias. Comunidades donde gobierna el Partido Socialista, ya hace tiempo se han cerrado muchos consultorios médicos, muchos. Ya hace tiempo se utilizaba el decreto del año 91, perdón, del 2001, en el que se regulaban los municipios de menos de 50 cartillas. Habíamos leído sobre la historia de los comuneros, lo habíamos estudiado en el colegio e incluso lo habíamos visto en el cine. Ahora nos la van a cantar. Este sábado se estrena la ópera El Tiempo de la Libertad con libreto original del leonés Igor Escudero. Se ultiman los ensayos para armonizar a más de 90 personas sobre el escenario bajo la batuta del director de Orquesta Segoviano, José Luis López Antón, una ópera que girará por toda la comunidad. Llegar hasta este momento es la suma de muchos esfuerzos de recreación, de diseño, de vestuario. Toma forma la ópera de los comuneros, escrita por Igor Escudero y que recorre en tres escenas la revuelta de las comunidades, eso sí, con un ritmo frenético. Una locura, porque además musicalmente también tiene muchos cambios y realmente pienso que puede ser como un vendaval de ilusión, de decir, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? Está constantemente en escena y en acción y no hay momento de aburrirse. Son más de 90 personas implicadas, con la orquesta, coro y voces principales que nos sumergen en la historia a través de sus protagonistas. Entonces están los libros, están los cuadros, está la historia, pero nunca se ha llevado al escenario. Entonces tienes la oportunidad y la responsabilidad de darle vida a un personaje. Lo estamos enseñando, que hasta ahora solo se ha visto en televisión o en la literatura. Una ópera concebida desde la sensibilidad contemporánea para derribar barreras. En algunos momentos que la gente va a salir cantando una serie de cosas y eso es muy bueno, porque la gente va a recordar, ¿no? Con la hostil bajo la batuta de José Luis López Antón, este sábado comienzan las representaciones que pasarán en los siguientes 15 días por las nueve capitales de la comunidad. El actor y director teatral segoviano, Charlie Ruiz Arjamán, presenta su primera novela, La abuela de Adrián, cuentos del bosque mágico. Son leyendas e historias mezcladas con seres de la mitología vasca que apelan a nuestro niño interior. La presentación oficial será este jueves a las ocho y media en el bar Santana. La pandemia y una escapada al País Vasco fueron el germen de esta novela, la primera del segoviano Charlie Ruiz Arjamán, que mezcla realidad y fantasía para hablarnos de la especial relación de una abuela y su nieto. Un cuento para adultos, pero que recuerden que son niños. Es decir, yo para mí, Adrián, es ese niño que nosotros llevamos dentro. Pero también la abuela es parte nuestra, porque es la sabiduría. Entonces tenemos esa parte nuestra de niño y esa parte de sabio que todo el mundo lo podemos tener. Aló, Jorge Bucayen, déjame que te cuente. Las historias de la abuela le sirven al protagonista de la novela para solucionar sus problemas e inquietudes, usando la mitología vasca y la pamplona medieval como ingredientes. Unos cuentos los inventaba, otros los adaptaba. Todos ellos los mezclaba con antiguas leyendas mitológicas vascas e historias reales medievales del reino de Pamplona. Y con ello lo que hacía era darles consejos que le venían bien luego para su vida, que le hacían recapacitar y madurar. No sabemos cómo contaría las historias la abuela de Adrián, aunque tal vez lo hiciera así. Te he hablado de las hadas, de los irachos, de los mamarros y hasta de los hombres. Pero apenas te he hablado de los galsagorris. Estos son seres diminutos que ayudan a los humanos en sus trabajos engorrosos. Llevan puestos pantalones rojos. Son totalmente bondad. Y es lo que necesitaba el reino para mantener el equilibrio y sostener el bosque mágico. Lo bueno que tienen los libros como este es que, Adrián, podemos ser todos y poner, por tanto, a la autora de los cuentos del bosque mágico tanta creatividad como queramos. Segozala pasa a la siguiente ronda de la Copa del Rey tras vencer 4-2 al Alcorcón. Cerca de 300 personas no quisieron perderse esta cita histórica para el club segoviano. Segozala continúa haciendo historia y en una noche mágica conseguía clasificarse para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey superando 4-2 al Alcorcón. Ya no es el rival al que te enfrentes, que es de segunda B, igual que nosotros, y luego tampoco no tiene mucha historia. Es la competición que juegas, al final es la Copa del Rey. Entonces creo que es un día a día de hoy es el día más importante en la historia del club. Los nervios atenazaron a ambos equipos en los primeros instantes, pero pronto se vio el descaro y la velocidad habitual de los segovianos. En el minuto 7, Monir conseguía el 1-0 y se abría el camino del triunfo. Alex se marcaba nada más comenzar el segundo periodo y Edu, con dos goles en el tramo final, puso tierra de por medio con el 4-0. El Alcorcón maquilló el resultado en los dos últimos minutos. Se saca a la cruz, había muerte, un error grave se puede penalizar y luego la sensación esa de la adrenalina esa que te da, el que te lo estás jugando todo, encima contra un rival que desconoces porque no es de tu grupo, es un rival diferente. Uno de los grandes objetivos, enganchar a los aficionados parece que se va consiguiendo, con cerca de 300 personas en las gradas del Pedro Delgado. Y al final eso es importante para el club y para el Fútbol Sala en general, porque igual que van a venir a nosotros, van a ir a ver al Unami y Femenino, van a ir a San Cristóbal y al final la gente se va a volver a enganchar al Fútbol Sala. Sego Sala espera ya a rival en la segunda ronda. Que sea quien sea, o sea, ya eso sería, para mí sería una anécdota, un día más de marcar dentro de mi historial como entrenador. El Pedro Delgado volverá a recibir a un equipo de la élite del Fútbol Sala Nacional. 36 clubes deportivos de la provincia se repartirán 90.000 euros de las ayudas convocadas por la Diputación. Otros siete clubes recibirán aportaciones del programa Cantera de la Junta. La Diputación destina un total de 90.000 euros para sufragar gastos de participación en competiciones. Estas ayudas se repartirán entre 36 clubes entre diferentes disciplinas deportivas. Oscilan entre los 500 y los 6.100 euros. El reparto se ha llevado a cabo atendiendo criterios que abarcan desde el número de modalidades del club hasta el número de deportistas pertenecientes al mismo que residan en municipios de menos de 20.000 habitantes. La gimnástica segoviana, tras su ascenso a la Segunda División Federación, recibirá la máxima subvención. Por detrás se queda Balomano Nava con 5.100 euros, al margen de los 60.000 que respaldan el proyecto del Club Navero. Destacan también los 4.225 del UNAMI, los 3.800 del Club Deportivo San Cristóbal o los 3.700 del Claret. Por otro lado, siete clubes de nuestra provincia recibirán subvención del programa Cantera de la Junta de Castilla y León, que tiene como objetivo mantener la estructura de base con el mayor número de equipos y deportistas en todas las categorías. Balomano Nava se lleva la máxima ayuda con 8.896 euros, 6.000 para el UNAMI, unos 4.000 para Segoviana, Claret y Sego Sala y 1.300 para Vallelado y Trialón La Certa. El club de ajedrez Alfil XH7 ha traído en nuestra ciudad al Rey Enigma, un youtuber que fomenta el ajedrez por toda España. Su identidad es toda una incógnita y aparece siempre como le ven, con una máscara. Con este tipo de actividades, el Club Segoviano quiere promocionar el ajedrez en la provincia. Se han retomado las clases presenciales en la Universidad de Valladolid y se está a la espera de la puesta en marcha de las escuelas deportivas. Es todo, así terminamos por el momento. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Mañana se alternarán las nubes y los claros con estabilidad de las temperaturas. En la zona nordeste, las mínimas seguirán por debajo de 10 grados, entre 7 y 8. Poco nubosos estarán los cielos en el norte, con frío. Cuellar volverá a registrar la mínima más baja de la provincia, con apenas 5 grados. Entre 7 y 8 se moverán los termómetros en el resto de localidades. Durante el día, las temperaturas seguirán suaves entre 23 y 24 grados. Al avanzar hacia el centro de la provincia, cielos prácticamente despejados, con máximas también superiores a 20 grados. Entre 7 y 8 grados se moverán los termómetros en la madrugada. En pueblos del Alfot de la capital, situación similar. Cielos poco nubosos. Amanecer con 7 grados y entre 21 y 23 en las horas centrales. Hasta 21 grados se esperan en las horas centrales de este jueves en las localidades de la Falda de la Sierra. Pocas nubes y mínimas entre 7 y 9 grados. En la capital, nubosidad alta con la mínima de 9 grados y la máxima de 21. Pocos cambios para el viernes. El sábado subirán algo las máximas y ya el domingo aumentará la nubosidad con lluvias y temperaturas en descenso. Las mínimas hasta 7 grados y las máximas hasta 20. Toque los picos de la suerte y compre sus números para Navidad y para el sorteo del niño en la administración número 1, abierta a mediodía, fines de semana y festivos frente a la Casa de los Picos. Los números agraciados en el sorteo de la Bonoloto han sido el 10, 11, 21, 27, 34 y 39, el complementario el 30 y el reintegro el 1.